Fue la escuela secundaria José Reyes quien se vistió de gala para anunciar a la ganadora en el estado de Chihuahua del concurso Que Viva la Selva Lacandona, que realiza Fundación Azteca. Abril es un orgullo para Ciudad Juárez por el excelente desempeño escolar que ella tiene, pero sobre todo son sus padres quienes se sienten afortunados de tenerla. Trabaja mucho extra para lograr sus objetivos y me siento muy muy feliz por ella que logre alcanzar todo lo que ella desea. Pues yo siempre la he visto como alguien que cuando crezca va a ser alguien que le va a ir muy bien. Espero yo que termine su carrera, haga una buena vida, eso es lo que yo espero de ella. Mi secreto me lo propongo, lo intento, lo intento hasta que puedo, hasta que lo logro. Es esfuerzo en sí, no hay por qué desmotivarse, nada es imposible, yo así lo considero. Tal vez sí sea difícil alcanzar algo, pero se logra, se puede. Son más de 500 niños los que gracias a este concurso a lo largo de su historia han conocido la Selva Lacandona y Abril está más que lista para vivir esta maravillosa experiencia. ¡A ver el gobierno hay por qué desmonos! ¡Gracias!